El domingo 13 de agosto, Mario Ricardo Núñez Salinas, alias Piquillo, fue asesinado en el conjunto habitacional Arroyo Polán de Camburetá. Él mismo había sido ejecutado a tiros, según informaron en aquella ocasión los uniformados. En el marco de la investigación del crimen, hoy se realizaron sendos allanamientos. Justamente como apoyo de la doctora María Carmen Palazón, está llevando adelante una investigación por un hecho de homicidio. Y nos constituimos en esta vivienda a lo efecto de buscar distintos objetos. Los cuales hemos procedido al levantar algunos, que serán seguramente analizados por la titular de la causa, los efectos de corroborar si guardan o no relación con la causa. ¿Ustedes buscaban a uno de los presuntos autores o solamente elementos? Solamente elementos, solamente elementos. Y con la información de que recibiría en esta vivienda uno de los presuntos involucrados, pero no le buscábamos así puntualmente al mismo. ¿En otro procedimiento sí se dio la detención de una persona autora? Sí, aparentemente, pero era por orden de detención que tenía pendiente el muchacho en otras causas. ¿Fiscal, le encontraron algo, incautaron algo, algún objeto que tenga vinculación con el homicidio en este caso? La vinculación directa todavía es muy prematuro ya hacer esa afirmación, ¿verdad? Porque se procede a incautar una bala, pero sin percutir. Y también un aparato celular que podía tener las mismas características, ¿verdad?, de uno de los aparatos buscados. Pero todavía es muy prematuro, ¿verdad?, hacia aventurarnos y decir que es, que son los objetos buscados. Y esa información relacionada al hecho en sí no podía darte porque no soy el titular de la causa, ¿verdad? Se debería conversar con la doctora Palazón, quien es la que lleva adelante la investigación. El Ministerio Público vino en cumplimiento a un mandamiento, allanamiento, donde se disponía, si, digamos, bien idealizados los objetos buscados, entre los cuales no estaba dicho bien. Sin embargo, si esta motocicleta podía estar relacionada con este hecho u otro hecho o no tiene documento, eso ya es una cuestión de la Policía Nacional también, si es que considera pertinente proceder a su incautación. Doctor, ¿las demás personas posibles involucradas ya tienen órdenes de captura? Y lo mismo, ¿verdad? No sabía decirte porque no tengo acceso a la carpeta en sí. Solamente vine para colaborar con la doctora Palazón para el diligenciamiento de estos allanamientos en forma simultánea. En esta vivienda incautaron varios elementos y también se logró la detención de Kevin Genes, uno de los posibles involucrados.